En uso de la palabra, el diputado por la provincia del Chaco, Juan Manuel Pedrini. Gracias, Presidente. Llegamos a esta discusión del presupuesto 2023 a mi criterio, signado por tres cuestiones. La primera cuestión, sumamente positiva, es la gran cantidad de funcionarias y funcionarios públicos que dieron un detalle minucioso de cómo está compuesto el presupuesto nacional y en qué se ejecuta su gasto. Esta decisión de que hayamos recibido una veintena de funcionarios fue reconocida en este debate como un gran avance que tenemos que recalcar. En segundo lugar, creo que la oposición, algunos de la oposición hicieron críticas muy valederas que fueron tomadas por quienes redactaron el dictamen final. No fue una exposición en vano, sino que se ven reflejados en el despacho de mayoría. La tercera cuestión, que creo que los que realmente tenemos responsabilidades y queremos la República, sabemos que no puede volver la Argentina a estar otro año sin presupuesto. La experiencia de este año creo que no es buena para nadie, ni para el oficialismo, ni para la oposición. Los gobernadores de la oposición tuvieron este año una situación anómala. Sus recursos no dependían de una ley, sino de la buena voluntad de un tucumano, de Juan Manzur. Felizmente no hubo mayores inconvenientes, porque creo que en gran medida porque teníamos un jefe de gabinete que fue quien terminó asignando los recursos del interior provincial. Y no hay una queja de gobernadores opositores sobre cómo actuó nuestro gobierno y cómo actuó nuestro presidente y cómo actuó nuestro jefe de gabinete. Tercera cuestión positiva, porque se habla mucho en términos negativos, pero institucionalmente creo que estos son logros que hay que recalcar. Como también reconocemos el aporte de la oposición en el artículo 17, cuando nos pidió un incremento de la partida para la protección de bosques, y está en el despacho de mayoría. O la propuesta de que se desgrave los gastos de educación de las familias en el impuesto a las ganancias, y está reflejado. O la cláusula gatillo de aumento de la recaudación por sobre el 60%, que también lo pusimos. También se escuchó a los gobernadores, particularmente a los gobernadores del Norte Grande, con el artículo 86, que crea la iniciativa de infraestructura para el norte argentino, para priorizar los proyectos de inversión que permiten corregir asimetrías históricas. El artículo 89, donde hubo una gran alarma respecto de la posibilidad de que la coparticipación quede afectada al pago de posibles deudas de Camesa, eso fue explícitamente dejado de lado. O la creación de un Consejo Federal para la Administración de los Subsidios al Transporte, que en el artículo 81 fueron elevados a 85.000 millones. Creo que todos estos hechos nos marcan una actitud sumamente positiva respecto de cómo se divide esta sesión. Entre los que queremos una república con un presupuesto, que las universidades, que las provincias, que los municipios tengan recursos garantizados por ley, y los que no quieren hacer esto, y quieren que los recursos sean asignados por un jefe de gabinete, por una persona. Nosotros somos institucionalistas, pero institucionalistas en serio. No queremos esto, no queremos esto. Queremos que, reitero, que todos los estamentos del Estado tengan garantizado por una ley del Congreso los recursos que legítimamente le corresponden. Y no es hablando con falsedades como el ajuste en la educación absolutamente inexistente que vamos a construir una mejor república. En términos reales, vamos a tener este año con este presupuesto un aumento en términos reales del 23% en el presupuesto nacional respecto del 2019. Entonces, vamos a ver desde dónde vienen las críticas, absolutamente inexactas, total y absolutamente inexactas. Creo que debemos apostar a la institucionalización de la República Argentina y que espero que en esta sesión prime la responsabilidad de todas y todos y que la Nación Argentina tenga un presupuesto como se merece. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Pedrini.